Juan José Márquez y Diego Atencio Di corazoncito negro lo que tú hiciste para estar conmigo Dime por qué te metiste en este pecho que está dolorido Será que los años quieren que me acompañes tú en mi camino Será que los dos vivimos la misma historia porque estoy contigo Corre, corre a mí por favor porque mi corazón ya no puede sin ti Corre mi negrita de amor porque yo quiero ser el que te hace feliz Corre mi negrita de amor porque yo quiero ser el que te hace feliz Si tú viviste es un pasado que te lastimaba Si tú y hoy vives un presente que tú no esperabas Hoy yo quiero que tú solo me entregues el alma Para darte a ti mi canción Por favor escúchala Que me quiero enamorar Por favor escúchala Que me quiero enamorar Corre, corre a mí por favor porque mi corazón ya no puede sin ti Corre mi negrita de amor porque yo quiero ser el que te hace feliz Música 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 Yurin Cernaraza, nuestro amigo Música Sé corazoncito negro que soy capaz de volar a tu lado Y aunque sé que estás dolida, pastita negra estoy enamorado Anoche llegué a tu casa para decirte que te he extrañado Noté que me hacías falta, estaba solo y abandonado Corre, corre a mi por favor, porque mi corazón ya no puede sin ti Corre mi negrita de amor, porque yo quiero ser el que te hace feliz Corre mi negrita de amor, porque yo quiero ser el que te hace feliz Si tu viviste es un pasado que te lastimaba, si tu ya vives tu presente que tu no esperabas Hoy yo quiero que tu solo me entregues el alma, para darte a ti mi canción Por favor escúchala, que me quiero enamorar Corre, corre a mi por favor, porque mi corazón ya no puede sin ti Por favor escúchala, que me quiero enamorar 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 Por favor escúchala Que me quiero enamorar